Desde la inauguración de esta planta que el agua es intomable, es lo que lo dicen todos, ¿no? Yo voy a utilizar otra palabra, pero la verdad que esta es la percepción, por lo menos la de todos los vecinos, señor. Buen día, gracias, ¿eh? Lo decíamos, intomable el agua. Sí, la verdad que es intomable el agua. Nosotros ponemos en la hierba, como decía recién la señora, y te queda negra. O sea, el agua sale marrón. Hace un mes y pico que tenemos inaugurada el agua y no tenemos solución de ninguna clase. Está muy baja el agua, sale despacio, por ahí no tenemos agua directamente. Entonces, queremos que nos den una solución inmediatamente por los chicos, porque hasta incluso a los chicos les agarra diarrea el agua. O sea, que hay un problema de acá, de la bomba potable, el agua. Queremos saber cuándo van a venir acá. Ahora, estos los viven muchos vecinos, decíamos Barrio de los Troncos, pero también de otros vecinos, ya sea de Loyola o hacia el otro sector, Barrio de Santo Domingo también, que están padeciendo de esta situación. Sí, ya imposible, ya. Yo tuve que comprar una bomba centrífuga, pues sin presión tengo. Para eso seguíamos con la misma agua que teníamos antes, sin presión, pero podías tomarla, ahora no la podemos tomar. Te bañás y te cae la piel blanca, te cae la sal que tiene, pero no se puede ya ni tomar ni bañarse ya con esa agua. ¿Y te arreglamos la leche, señora? Mirá, antes no teníamos presión, pero ahora teníamos menos presión. Y yo conecté, la verdad, conecté el agua de la casa con la calle. No tengo bomba, porque no me alcanza para comprarla. Pero yo me di cuenta que estaba mal el agua, porque un día salió oscura y hace tres días que la hierba se pone negra. Y una vez la perra no la quería tomar, y los perros vierten, no toman el agua. Y hay muchos con colitis, porque yo soy colaboradora en Cáritas, que he estado al dispensario, y van muchos porque los chiquitos son colitis. Son muchos los vecinos afectados, ¿no? Sí, el agua es salistrosa, no es agua, es agua de acá de su suelo, y sale con mucha sal, y la pava, cuando va a tomar mate, era blanca la pava. Sí, pero a ver, recibe de cera, si era, ni las mascotas toman el agua. Sí, no, los perros tampoco la toman, y después vos sentís, como si, ponele, yo tengo a mi hija acá en San Jeronimo Norte, el agua es salistrosa, y el mismo gusto tiene. Bruno. Mala el agua, mala calidad. Esto no puede ser. A ver, Aguas Santafecinas tiene que reconocer que hace una semana que esta gente, ¿escucharon? Colitis. Tírenlos la gente. Pero, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la razón? Porque no es que hace un día, hace una semana de la inauguración de esta planta portabilizadora. No, no, no puede haber excusa. Bruno, ¿todos te cuentan lo mismo? ¿Sabes que yo estuve parado acá varios minutos, esperando justamente para salir al aire, y me pararon, pero muchísimos vecinos, y nos decían, ah, te vemos con el auto en la radio, queremos hacer un reclamo con el tema del agua, digo, señora, estoy por eso, señor o señor, que se me acercaba. Y era, la cantidad de vecinos era increíble. Y todos bajo esta misma situación, o padeciendo esta misma situación, que es justamente que el agua se ha convertido en un agua salada. Ellos dicen que forma como un zarro, que no solamente no se puede tomar, no está apta para tomarla, sino que tampoco la pueden utilizar ni para lavar la ropa. Es lo que nos decían, porque hasta queda manchada la ropa, y bueno, se ve que hay algo, hay un conducto, o algún producto, que realmente le está haciendo mucho daño al agua, y eso perjudica a muchos de los vecinos acá, no solamente Barrio de los Troncos, sino también, lo decían Barrio de Santo Domingo, Barrio de Ollola, que depende justamente de esta red de agua potable. El título sería, ni los perros lo toman. Ni los perros lo toman, exactamente, ni los perros la toman. Ahora, pregunto, ¿no hay un centro de salud cercano como para chequear cómo está la situación? Vamos a chequearlo, acá hay un centro de salud pegado a la comisaría, vamos a ver si podemos acercarnos y ver si han tenido muchos reclamos. Los vecinos dicen que los mercados que están muy cerca de acá, de esta zona, han tenido ventas de agua potable que han crecido en un porcentaje altísimo. Señores, a ver, acá alguien tiene que, además de la empresa, solucionar esto, pero perentoriamente urgente, tiene que haber ese timing, a ver, las cosas pasan en la ciudad. No hay alguien que chequee esto, no puede ser que Aire de Santa Fe o un medio de comunicación esté encima como si fuera parte del grupo que es de la Intendencia o de los concejales. Digo, tiene que haber alguien que chequee esto y encuentre respuestas. Usted me dice, no, pero a esto le pertenece agua a Santa Fe. Bueno, pero si agua no aparece. Y hace una semana, usted escuchó, los chicos con cualitis, ni los perros lo toman. Estamos en la capital de la provincia, de la segunda provincia del país, en un barrio de nuestra ciudad. Así vivimos. No le interesa más que a una radio. No hay nadie que salga a tomar una medida, a interpelar a Aguas por qué pasa esto. A mí me pone muy mal la ausencia de muchos actores que esto se resuelve solamente porque... A ver, acá hay gente que no nos entiende a veces. Le decimos, pero tenemos cinco móviles, no damos abasto. Sí, pero por favor, vengan. Es hasta inhumano a veces cómo vamos corriendo de un lado a otro. Y no le quiero decir la cantidad de temas que estamos tocando. Me están pidiendo de un chiquito de Vera, con un problema de salud muy grande. Ayer me pidieron desde Vío Arijón que tocáramos una situación, en Vío Arijón, con una situación que se está dando con gente que despalilla frutillas, y alrededor todos los vecinos la están pasando muy mal. No tenemos tiempo para cubrir todo. Físicamente, y este programa tiene seis horas. Seis horas que no paramos. Pero les puedo asegurar que no paramos. Y que tengamos que ser la única vía de conducción. Por ejemplo, recién, la gente de Colastín Sur con la línea 2, la gente del norte con la línea 11, la gente con la línea 9. Desesperados están porque no encuentran respuesta. Entonces, no lo digo por ahí de Santa Fe. Llaman a la radio, plantean, preguntan, nos pueden ayudar. Pero tampoco es bueno pensar que como medio estamos para esto. Porque hay gente que debería estar para solucionar estas cosas. Porque se les paga. Porque los impuestos van a ellos. Bruno, ¿dónde estás ahora? Ahora, esto es camino 10 de Ferranza y Beruti. Acá, donde está instalada la nueva planta potabilizadora. Y les voy a mostrar el cartel. Porque hay un enorme cartel de aguas altas vecinas. que tiene, en un fondo blanco, escrito en azul y celeste, planta potabilizadora noroeste, un mejor servicio para todos. Es una burla. Literalmente es una burla. Ese cartel es una burla. Pero una burla porque yo te puedo entender que si recién arranca, si se puso en marcha hace una semana, bueno, el primer día, el segundo, el tercero, hasta que vos vas logrando generar el punto exacto. Hasta cuatro días. Pero hace una semana. Una semana. Acá vinimos el sábado nosotros. Y nada ha cambiado. Es más, el sábado que vinimos no todos los vecinos estaban con esta situación. Y hoy me encuentro con un panorama mucho peor que hace cinco días atrás. Y esto puede pasar por el consejo, Manuel. Puede haber un pedido para que lo chequeen, lo traten. Hoy es jueves. No me puede dar con algún concejal, alguien, cualquiera. Lo de Cambiemos que seguramente van a votar. Bueno, aunque a veces votan a favor y a veces en contra del intendente. Pero bueno, son concejales de la ciudad. Lo del Frente, lo del Partido Justicialista. Lo del Socialismo. Bueno, los que sean. Tiene que haber un concejal que se ocupe de esto. Bueno, Bruno, lo último. Pasá por el Centro de Salud para saber cómo está la cosa. Ok. Ya venimos. Esto es Barre de los Troncos. Una semana.